Muy buenas, ¿qué tal estáis andules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo sobre Battlefield 6, nuevos rumores y sobre todo quiero empezar el vídeo haciendo una pequeña aclaración, hace cuatro meses dejaré por aquí un vídeo hablando sobre este tema ya hace cuatro meses Electronic Arts presentó su año fiscal en el que nos habló de que Battlefield 6, Battlefield 2021 tendríamos información la primavera de este año, o sea estamos hablando de noviembre del año pasado Electronic Arts dijo que para primavera, es decir marzo-abril tendremos noticias oficiales y que el juego se lanzará para la campaña navideña, es decir octubre-noviembre como siempre pero bueno, esto hace cuatro meses pero sin embargo sigo leyendo cosas de noticias y sobre todo páginas web y demás siguen repitiendo lo mismo, que tendremos información en primavera y se lanzará a finales de este año bueno pues yo lo soy menos, yo lo repito, ¿vale gente? Bueno bien, lo primero que tenemos que recordar es que Battlefield 6 ya comunicó Electronic Arts que sería un Battlefield a gran escala, nunca ha visto, de ahí el rumor de que sea de 128 jugadores yo tengo una gran duda, que es que si estamos hablando de 128 jugadores creo que el tema de servidores debería mejorar, no los servidores que tenemos de Battlefield 5 que son un poquito hacendado yo sí que metería servidores con 120 arces para poder soportar esa gran cantidad de información ya que tendremos a 128 jugadores en un campo de batalla de esto también se está hablando de que tendremos modos un poco más pequeños ¿vale? no solo tendremos conquista pequeña, conquista grande y más modos, ¿no? pero bueno, todo esto hay que cogerlo con pinzas, ya sabéis que no es oficial algo curioso, y esto ya es una locura también se habla de que en un vídeo del señor Henderson, ¿vale? dijo de que posiblemente tenga un Battle Royale, ¿no? y de aquí viene un rumor que no es muy fuerte pero que posiblemente si tengamos un Battle Royale gratuito para el nuevo Battlefield sería desarrollado por Dice Los Ángeles mientras que Dice Estocolmo, la sede principal se encargaría del Battlefield en sí, ¿no? esto es positivo, eso me gusta de que descargue un poco el trabajo de Dice Estocolmo y le doy un poco de trabajo a Dice Los Ángeles recordad que Dice Los Ángeles tuvo un trabajo importantísimo para mejorar Battlefield 4 ya que Battlefield 4 estuvo pasando un año muy malo fue prácticamente Dice Los Ángeles el que arregló o medio solucionó Battlefield 4 el Battlefield que a día de hoy tenemos, ¿no? que conocemos Battlefield 4 como tal por otro lado, otra información importantísima es esta que estáis viendo en pantalla el Battlelog vuelve otra vez a estar activo hacía muchísimo tiempo que había estado la cuenta oficial de Battlelog que había estado desactivada esta es una gran herramienta estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo desactivada estuvo varios años creo que en el 2014 fue su último tweet como estáis viendo por aquí 2014 y se ha vuelto a activar ahora esto es un rumor también muy fuerte en el que se dice de que puede que vuelvan otra vez los clanes Battlelog es una gran herramienta que tuvimos en Battlefield 4 no estuvo bien optimizado al principio pero a día de hoy funciona perfectamente en el cual puedes ver tu Battle Tracker en tiempo real tus partidas, tus estadísticas puedes hacer un montón de cosas crearte tus emblemas que luego se verán en las armas puedes ver tu top por ejemplo, yo podía ver en la Comunidad de Madrid ver qué posición tenía con la tanqueta podía ver qué posición tenía con la tanqueta vehículos, ¿vale? a nivel de España, a nivel europeo y a nivel mundial era increíble el Battlelog y bueno, posiblemente vuelva también se habla de que vuelvan las patrullas de 5 y vuelva el clásico asalto el asalto sería el médico el ingeniero sería el que repare ¿vale? el de toda la vida de Battlefield 3 y Battlefield 4 la clase de reconocimiento y la clase de soporte ¿vale? volvería otra vez eso el ingeniero y el asalto que sería el médico dato curioso a añadir como opinión personal me gustaría que el Battlelog estuviera dentro del propio juego como intentó DICE con Battlefield 1 con el companion ¿vale? más o menos así que esté dentro del propio juego y no tengas que irte a una página web sería mucho más fácil pero bueno los jugadores de PC no tenemos problemas en abrir una página web y ver el Battlelog desde fuera del juego pero sin embargo en las consolas estaría guay que lo pudieras ver desde el propio juego ¿no? sería curioso otro rumor en este vídeo del señor Henderson es que dice por aquí que tendríamos pase de temporada con lo cual deducimos de que no tendríamos premium el premium desaparecería ya sé que hay gente que quiere el premium después del poco contenido que tuvimos en Battlefield 5 pero yo creo que el premium a día de hoy ya no vende ¿no? lo que vende hoy es pase de temporada o sea aquí el señor Henderson en su vídeo nos dice de que el pase de temporada sería tipo Apex ¿no? tendríamos dos dos pases de temporada por ejemplo tendríamos imagínanos ¿vale? temporada 1 pues tendríamos una rama para la gente que es todo contenido gratis y otra rama de esa temporada para la gente que ha pagado por el pase de temporada ¿no? aquí veremos hasta qué punto influirá todo esto para el Pay to Win ¿no? o simplemente será cosas de skins y cosas que no influyan en el gameplay bueno así que eso dato curioso como siempre todo esto cogerlo con pinza gente que es rumores y rumores ¿vale? también habla el señor Henderson en su cuenta de Twitter sobre la destrucción recordad que EA en el EA Play ya habló sobre la guerra de Battlefield 6 a gran escala y nos mostró cómo se destruiría un rascacielos o sea en plan el evolution de Battlefield 4 ¿no? el rascacielo de Shanghai cayéndose ¿vale? esto ya se habló hace meses esto es lo que a mí me está comiendo un poco la cabeza no entiendo por qué la gente sigue haciendo más noticias sobre algo que ya pasó hace meses eso quiere decir que no hay nada oficial gente ¿vale? se está haciendo rumores sobre cosas que ya se dijo o que ya dijo el electronic card de forma oficial hace tiempo pero bueno el señor Henderson nos muestra en su cuenta de Twitter nos da a entender que estos son edificios esto de aquí me imagino que serán francotiradores ¿vale? y la siguiente imagen vemos aquí que todo está totalmente destruido yo le quiero decir una cosa a este señor o sea los 5 años de carrera de diseño gráfico ingeniería de dibujo para nada ¿no? yo que sé yo aquí veo que el artista nos quiere interpretar que ha sido inspirado un poquito con el arte barroco con una mezcla contemporánea para transmitirnos pues la soledad de su butter de toda la vida yo lo veo otro rumor que ha estado sonando por la comunidad durante estas semanas ha sido de que Battlefield 6 el siguiente Battlefield estaría inspirado en Battlefield 3 y aquí hay una pregunta importante Battlefield 6 en el caso que se llame Battlefield 6 ¿vale? Battlefield 6 inspirado en Battlefield 3 cuando los que crearon Battlefield 3 no hay ninguno en plantilla de DICE actualmente se han ido todos ¿cómo vas a crear un Battlefield inspirado en Battlefield 3 si los que hicieron Battlefield 3 no están? o sea que alguien me lo explique por cierto otro rumor también es de que el siguiente Battlefield ni se llamará ¿vale? entre comillas no se llamará ni Battlefield 6 ni Battlefield 2021 simplemente se llamaría Battlefield a secas ¿vale? sería en plan pues un borrón y cuenta nueva ¿no? sería el el renacer de la saga empezar desde cero siguiente rumor que se ha estado hablando a lo largo de estas semanas es el crossplay cruce de plataformas el juego cruzado entre el Playstation 5 Playstation 4 Xbox One y Xbox Series y PC recordad que hace poco hicimos un vídeo en mi canal de YouTube en este en el que estáis viendo desde luego en el que hablaba yo de que había patentado un sistema de crossplay virtual parecido al de Rock Elite y al Fortnite ¿no? para preparar sus juegos futuros esto tiene muchísimo muchísimo sentido ¿vale? pero esto no se ha confirmado aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo hablando sobre ese tema también arriba a la derecha dejaré un vídeo de estas noticias muchas de ellas ya hablamos en el canal hace varios meses y que bueno hasta aquí todos chavales yo creo que ha sido cortito pero intenso ya sabéis espero que os haya gustado de ser así podéis dejar un pedazo de like compartid este vídeo con vuestros colegas y nos vemos en algunas de mis redes sociales mi canal de Twitch y mi cuenta de Twitter mi cuenta de Facebook y hasta un TikTok hasta luego